En los últimos cinco años, como les comento, el número de ejemplares que circulan y se venden de periódicos, ha crecido explosivamente. Si en algún momento del 2007 se vendían 100 ejemplares, cinco años después se están vendiendo 150 ejemplares. Hay, por supuesto, diferentes tipos de diarios, pero dentro de lo que sobresale está claro que junto con este fenómeno del crecimiento del volumen total de casas de periódicos circulantes, el otro fenómeno es el claro liderazgo de los periódicos de los llamados tipo popular. Para estudiar a un consumidor, a un votante, a un lector, siempre hay que entender el contexto. Entonces, sí creo que el caso peruano justamente rompe esas tendencias porque el contexto es muy diferente. Hoy estamos, si nos comparamos, por ejemplo, con los países europeos, mientras yo están en una crisis completa, Perú tiene años de crecimiento constante. Hay, más allá de eso, los temas de competitividad en el mediano y largo plazo, pero sí es una realidad que tenemos las tasas de crecimiento constante. Digo tenemos, estoy hablando como peruano. Entonces, eso es un dato que te cambia el contexto. ¿En qué se traduce? En que el potencial rector tiene más de ingreso disponible en sus bolsillos. En algunos momentos la mayor parte del presupuesto se iba para gastos de alimentación y cuidado del hogar. Hoy lo tenemos para lo que es esparcimiento, ocio, recreación. Y es interesante ver cómo, en realidad, los medios impresos han estado, están capitalizando esa necesidad de información, de estar adicto. Creo que la investigación es súper importante, ¿no? En el caso de Depor, también hemos organizado investigaciones. Depor es un diario que contra todo pronóstico se dedique a chicos entre 12 y 25 años. Es el segundo diario leído después de Trome en ese segmento, ¿no? Y muchos dirían, oye, pero el de 12 a 25 tiene internet, el de 12 a 25 no consume, ¿no? Hicimos estudios en los cuales le decían que este chico financia su internet, el internet viene haciendo un complemento, pero que el chico siente esa cercanía al producto al momento de cogerlo, ¿no? Y que lo puede ver en el momento que él quiere, lo toma como, además, como entretenimiento. Como lo que una vez dijo Daniel Pitti, que es el director de Epo, cuando él quiso hacer el diario, de acuerdo, no quiso hacer como un diario deportivo, sino un diario de entretenimiento, ¿no? Entonces, para ustedes que están, digamos, estudiando periodismo y que por ahí leen en internet o en los libros, que oye la prensa, que está en decadencia, no sé qué, pues el correo es diferente, es un mercado donde si ustedes se lo proponen, ya sea dentro de grupos empresariales como los nuestros o con emprendimientos propios, pueden encontrar oportunidades de crecer. Lo segundo, para ejecutar ese crecimiento y para poder vivirlo, lo que han conversado más en la Minela y Patti es básico, segmentación a full de los mercados, segmentación por nivel socioeconómico, que es la clásica, pero también por regiones, por zonas de la ciudad, por edades, es diferente al lector de 12 a 25 que lee Depo, que quizás el lector es un poco más, desde más edad que lee DT de comercio, ¿no? No pueden tener un producto para pararlos y conocerlos, a ver qué quieren. En el caso de G, por ejemplo, conocer al lector ejecutivo a alto nivel es virtualmente imposible, en el área de mí puede contar los retos que tiene este lector, no puede quemar al frente general de la empresa Samsung dos horas de su tiempo. Entonces tienes que buscar, a veces intuir, a veces conversar con ellos cuando se les da la oportunidad, pero es básico saber en qué están pensando, qué quisieran leer, qué les sirve, dónde leen, cómo leen, etc. Entonces hay investigación, hay mucho de pensar bien las cosas antes de lanzar, precisamente porque lo que se quiere es empezar a colocar un espacio en esos diversos nichos que se encuentran hoy en día en la sociedad y además en el estilo de vida de las personas, ya no solamente se puede categorizar en A, B, C, D y E. Hoy en día de pronto hay un A que tiene ingresos que no le interesa leer porque todo es digital o hay un E, un D que es emprendedor y por tanto está esperando el tipo de publicación que vaya con sus aspiraciones y por tanto si lo vamos a minimizar a gastar 50 céntimos un sol y no necesariamente a quien nosotros creíamos que iba a ser nuestro lector ideal y de alguna forma se siente alejado o poco atraído por lo que hagamos. Gracias por ver el video.